Pequeño niño azul Ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaquen el maíz Pero donde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago seguro llorará Pequeño niño azul Ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaquen el maíz Pero donde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago seguro llorará No, yo no No, yo no